Muchos obstáculos han de sortear estos hombres de mar. Más allá de los peligros del mal tiempo, están los propios que entrañan las profundidades marinas. Los planes al cierre del mes de mayo se sobre cumplen en más de 60 toneladas, fundamentalmente a partir de la pesquería del mes de mayo, donde hubo un excelente resultado productivo a partir de la corrida del parco, donde se lograron capturar más de 60 toneladas. Con la pandemia COVID-19, los pescadores se han crecido ante las dificultades relacionadas a la alimentación y han logrado sobreponerse a esta situación y han ejercido su actividad como normalmente ellos la realizan, pero cumpliendo con las medidas de distanciamiento y las medidas higiénico-sanitarias que se han establecido para enfrentar esta situación. Después de sobrecumplir lo previsto en la corrida del parco, que acaba de concluir, ellos se aprestan a continuar con la captura de otras especies. En este caso, el tiburón, que fundamentalmente se destina a las redes, a los restaurantes gastronómicos de la provincia, en filetes y también en bandas. Y las aletas de tiburón también se comercializan ya con una intención para cumplir los rubros exportables. Durante 10 días permanecen estos hombres fuera de casa, pero aún así la empresa pesquera se ocupa de mantener la comunicación con su familia y asegurarles una alimentación balanceada. Condiciones muy rigurosas enfrentan estos hombres de mar que garantizan la estabilidad del pescado en restaurantes especializados en Granma, el turismo y la exportación, a tono con la ley de pesca aprobada por el Parlamento cubano. Desde Granma, Lisette Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. ¡Gracias!